De la misma manera, sabemos que tenemos una gran responsabilidad de puntos que no hemos conseguido y eso es lo que venimos a tratar de llevarnos los tres puntos. En lo personal, ¿cómo te sientes? ¿Conseguiste marcar el primer gol de Atlas después de que se les había complicado? ¿Cómo llegas también a este encuentro? No, es igual. Igual si hayas marcado, igual no nos ha servido para conseguir puntos y es lo que vale. Y tratar de sumar, esperemos hacer un buen partido, como tú lo dijiste, contra el campeón del fútbol mexicano y un equipo muy sólido. ¿Se han adaptado bien a las formas de trabajo del nuevo técnico? Sí, es algo totalmente diferente, son pensamientos futbolísticos diferentes y yo creo que hemos adaptado a lo que él quiere y esperemos poder reflejarlo. Estamos todos listos para jugar un gran partido, sabemos que va a ser difícil. Acá en casa de Santos, pero estamos listos para encontrar el juego y tratar de jugar nuestro tipo de fútbol. ¿Venimos renovados después de conseguir el primer triunfo que tanto nos hubiera costado conseguir? Claro que sí, claro que todos felices que ya se terminó esa mala racha y queremos seguir con esa confianza y ojalá lograr otros tres puntos. ¿Cómo se han sentido con el nuevo entrenador después del cambio que hubo? Bueno, creo que siempre es difícil cuando hay cambio de técnico, pero la verdad que el profe llegó y ha cambiado muchas cosas para buenos y la verdad que el grupo se ve muy bueno. Están listos para hacer las cosas que él quiere y la verdad que ha cambiado todo para lo mejor y estamos todos muy felices y queremos seguir ganando. Entonces hay que escuchar al profe y ojalá todo sale bien. Gracias. Gracias.